Hola, el fenomenal aquí de este lado, te las gracias por el apoyo y por estar suscribiéndote a mi canal, yo voy a seguir dándoles contenido de carros, de música, de lo que sea, hasta si un elien me lo encuentro en la calle, lo voy a grabar y lo voy a poner, gracias por el apoyo, este es mi pequeño estudio, si le podemos llamar así, aquí es donde yo edito los videos, acá tengo el micrófono, aquí tengo mis dos bocinitas y acá tengo otra computadora que es para grabar la música, yo solo uso esta para editar videos y hacer dos otras cosas y esta de acá para grabar vocales, y también esta la uso para hacer beats, así que gracias por el apoyo solamente me voy a dejar saber de que ya sea un buen sábado.